Bastante beneficiados en cuanto a las placas huellas que se hicieron. Él es Benito Queved, uno de los miles de campesinos del departamento de Cundinamarca que ahora puede transportar sus productos sanos y en un menor tiempo gracias a las placas huellas. Pero, ¿de qué se trata este proyecto? Consiste en que en los sitios de alta pendiente, de difícil acceso, sobre todo en las vías terciarias, vías de bajo tráfico, se hagan dos huellas que son por donde van las llantas de los vehículos. Esta es una de las muchas vías terciarias que tiene el departamento de Cundinamarca. Por aquí, la comunidad transporta todos sus productos agrícolas, como el café, como las gallinas, como los huevos. Y hoy, gracias a la gobernación, los cundinamarqueses pueden transportar todos estos productos por estas placas huellas, que son más de 205 kilómetros los que se habían construido con una inversión de 130 mil millones de pesos. El total de población que podemos llegar a beneficiar es de aproximadamente 2.600 familias. Esta solución vial no solo beneficia a la comunidad de estas provincias, sino que también el comercio y el turismo crecen de manera significativa. El tiempo de trayectoria de un vehículo pasa de 30 minutos a 10, gracias a estas placas huellas. Eso es un gran adelanto para la región, para la agricultura en general. Todos los productos de la región son muy, muy beneficiados, son 100%, no sabemos cómo pagarle al señor gobernador. 25 años es la vía de uso aproximada de una placa, pero para estos productores los años se traducen en éxito para la comunidad. También en cuanto a aumento de producción también se ha aumentado mucho porque ya la gente ya puede meter más cantidad debido al transporte, al acceso de transporte. Estas placas huellas a simple vista son cemento y piedra, pero en el fondo esto representa un triunfo para la comunidad de Albán y todas las provincias cundinamarqueses.